Un minuto, tres, dos, uno Ya estamos acá en Facebook Ya la entendí, ya, ya me voy Pero a ver, ¿dónde está esa mujer? No, a ningún lado lo dicen ¿Hay que ponernos esto? Sí, para machines con carácter, dice ahí Es que en AXE hay birritos un montón Ya está transmitido ¡Ah, ya estamos en vivo! Era, es show Y es lunes y estamos ya en... ¿Aquí? Aquí estamos todos contentos, felices, amables Saludos a nuestra buena amiga, Cassandra Cassandra, saludotes, sí Éxito, espérame Oye, ya no trae pelo rosa, ¿qué pasó contigo? No, todavía no trae No, aquí suben la foto y ya no trae rosa A eso sí ya no se, mejor le puso talco Dice que a partir de ahora, no seguirá Genial, y de hecho, casi éxito en tu nuevo proyecto Ya se mueve como freelance dentro de la empresa donde está Así que felicidades y echarle ganas Felicidades Oye, también el Capi y Cianuro, este, manda saludos Capi y Cianuro, en qué parte Desde Chile Anda en Chile Pues ya en su momento, pues igual que nos manda una foto para ver dónde está, ¿no? Sí, 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 porque, bueno, está en Chile Dice Elizabeth que ya cambió púrpura, también saluda a Mario Santana Y harta gente conectada, mi bicho Excelente, saludotes a todos ellos Dice el Capi que anda en Canon, Chile Eh, no sé, pero sonó como albur, señor Capi Oye, y luego dice que allá andaba nuestro Lord hermoso allá en Chile ¿También? Sí Órale Nos salió a todos en Chile visitando allá aquellos amigos hermanos chilenos No, genial, es un saludo a todos ellos Que por cierto, en la noche vamos a ir a grabar con el señor Lord guapo El señor bello Así es, el pueblo precioso No nos merecemos, no nos merecemos su presencia, señor Lord Que por cierto, el martes se estrena en programa, eh ¿Qué? Con Pati Pérez Ah, sí, ah, sí, no, el viernes, ¿no? ¿Viernes? Ah, viernes El viernes va a ser el de tal que dije, yo voy Así es Yo quiero que me lean las cartas Eh, no, yo no, porque son para cobrarme Son de copa y son cartas de T.C. Ah, caramba, son de mentiras, mi hermano En eso yo sí creo, eh Sí, ya ves Otras no Oye, y después de todo este preámbulo que es lunes y traemos toda la energía porque Huele a vacaciones, papá Sí ¿Qué te parece si vamos hoy con nuestro invitado? Que tenemos invitado de lujo como siempre Como siempre aquí Oye, pues tenemos aquí, ni más ni menos, el creador del libro La Red Que por cierto, ahorita nos va a explicar Que toma jugo verde Ya vimos, porque viste, destapó su jugo verde Es que, es que... Perdón, es mi frasquito de análisis Me empezaron a hacer entrevistas Y me empecé a salir en periódicos y todo eso Y la verdad me veía muy cachetoncito Entonces, puse cartas en el asunto Ya ves, mi hermano, están tirando pa' todos lados Sí, ya, ya, ya nos dimos cuenta Oye, antes de decir su nombre, que nos explique Porque una persona escribió una canción para este libro Aparece un nombre aquí abajo del libro Pero sin embargo, la idea o el concepto o todo es él A ver, platiquemos un punto de esto Exactamente, mira Aparece el libro de la red con este nombre Mauricio Baca Pero Mauricio Baca lo contrató el señor Para que escribiera el libro bajo su idea Porque él no es escritor Ok Pero lo más curioso es que aquí no aparece su nombre Ah, no A ver, dinos su nombre y por qué Pero no es Exactamente Lo que pasa es que intenté hacerlo yo Pero me costó mucho trabajo Obviamente no soy escritor Y yo quería que se hiciera de la mejor manera posible Entonces Yo primero, cuando lo empecé a hacer yo Pedí testimonios Pedí testimonios de papás, de mamás De mi mamá, de mis hermanos De tíos, de maestros, de coordinadores De mucha gente Y el libro, la idea es Surgió porque me siento muy afortunado De haber sobrevivido una etapa muy difícil de mi vida Una época que pasé por Adicciones Violencia Y autodestrucción Entonces Como se me sentí muy afortunado De haber sobrevivido esa etapa Y muy afortunado de haber tenido la familia Que me tocó Sentí como la obligación De hacer el libro Pero lo intenté hacer yo primero por mi cuenta Y no No daría las palabras La verdad Como que era muy cortante En las ideas Entonces ocupaba Alguien que sí se dedicara a eso Para que me ayudara Entonces Con todos los testimonios Más lo que yo había escrito ya Se lo pasé a Mauricio Vaca Y entre él y yo Ya empezamos a Hacer Él me lo redactaba Ya me pasaba a revisión Y yo decía ¿Sabes qué? Está bien O cámbiamele aquí O modifícale Y así salió el libro Y el título La red Rescate de un hijo sin futuro Es En el libro mencionamos mucho La palabra red Que fueron las estrategias Que tomaron mis papás Y la gente que estuvo Involucrada en ayudarme Excelente Excelente Heriberto Perfecto Apenas iba a decir su nombre Como tú me digas Saludos a Jenny Aguilar Adri García Jenny A Alexandra Valencia Pausa Jenny Échale ganas Porque está pasando Una situación de salud Un poquito complicada No, es mi hermana Ella está a toda madre En Cancún Trabajando ¿Ah, sí? Sí, sí Me quiero enfermar yo también Oye Nosotros, mi hermano Ah, pero entonces Oye, estamos Yo soy bien amigo del tono Vámonos a Cancún Ok, también un saludos A Rosario Guadalupe Carrascos Alias Charito A Charito Saludos a Rommel Palayo Charon Charon, Charon Charon Saludos a Rommel Palayo Ok, saludos también Javier Romo Joshua López Saludos muy especial A Brenda Luna G Que nos escucha Desde León, Guanajuato Brendita Ah, un saludote Hasta León Unas guacamayas Oye, se me tocaron Ahorita para el desayuno Oye, también Este, a Daniel Lepe Velasco Saludos a Mirani Este, híjole Saludos a Sudani Ya salió el novio Está bien Es uno de los niños Que han cambiado a jugar fútbol Oye Y es maravilloso Un niño De 14 años No, digo una cosa Te digo una cosa Este, es de esos típicos Niños inquietos Relajientos Que tienen una clase Para jugar fútbol Que dices tú Híjole Sí Sigue jugando Toda tu vida No le gustaba Era como Botán Blanco No me gusta entrenar Pero tiene una calidad Indiscutible No cobrado No, y aparte Es un niño vago Es un niño que te hacen Tantas vagancias Que te tienen atacado De la risa Pues mira que de eso Vamos a hablar dentro del libro Exactamente También saludos A los amigos Bad Boy Desde el DF Bad Boy Saludos Saludos Gracias por el reconocimiento Y las atenciones Parra, Mariana Velasco Yasquevedo Bob Parón Ahora sí, ya prosigue Ahora sí, ya prosigue Hay gente aquí Me dando mensajes Ya no Ok Ok Heriberto Mande Platícanos un poquito Dices autodestrucción Dices que Hiciste daño A algunas personas Platícanos Que A qué te refieres Con eso Lo que pasa Que Mis papás Desde muy chico Me empezaron A notar comportamientos Que no eran normales Comportamientos De explosividad Injustificados ¿No? Y Pues la primaria Digamos que la pasé Relativamente Bien Sin ningún problema Grave Pero desde ahí Empezaron A detectar Cierto Comportamiento Que no era Normal ¿No? Pero ya Al entrar A la adolescencia El problema Se potencializó Entonces Mis papás Como desde Hacía mucho tiempo Estaban tratando De investigar Qué era lo que Pasaba conmigo Y estaban Rodeados De mucha De mucha gente Que les ayudaba Les dijeron Que a lo mejor Lo mío podía ser Algo Fisiológico ¿No? Y entonces Entro a la secundaria Y en la secundaria Por la adolescencia Y eso Pues se me potencializó El problema Me volví Digo Muy agresivo Llegué a lastimar A mi familia Era una persona Que constantemente Ejercía El bullying Llegué a Inclusive Hacerme daño físico Yo ¿No? Por ejemplo En un coraje Que tuve Me agarré Golpes La nariz Y me El tabique Me lo desfiguré ¿No? Era una seta Mi tabique Entonces Eras agresivo Sí Ok Y Llegué Trátenme bien Trátenme bien No te creas El jugo verde es muy bueno No te lo juro No 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 Tengo que tomar todos jugos verdes Sigue diciendo crálicis A ver Llegué también A atentar contra mi vida En varias ocasiones ¿No? Pero mi familia Lo importante Es que siempre estuvo ahí Y algo muy importante Que cabe resaltar Mis dos papás Siempre estuvieron Al pendiente Al pendiente Al cañón Sí Porque a veces Por ejemplo La mamá Es la que lleva Al doctor Al hijo O a veces Manda nada más Al hijo A la consulta Y no Siempre Mis dos papás Estuvieron al pendiente De mi situación ¿No? Y el diagnóstico Fue Trastorno límite De la personalidad Déficit de atención Y una lesión Que tenían en el cerebro Que básicamente Les explicaron A mis papás Que era Un cúmulo de cables Y cuando me enojaban Hacía Chocaban los cables Cortocircuito Y ese Ese lapso De la crisis Yo no lo recordaba Por eso Me interesó El testimonio De la gente Y sí Le pedí De favor Muy especial Que me Que fueran muy Unes Que se remontaran A esa fecha Y me pusieran Todo lo que sentían Sobre mí Entonces en los testimonios La verdad No me fue Nada bien Pero Quería que Pero a la vez Te fue bien Sí Sí Te voy a decir ¿Por qué? Porque sirvió Como terapia Para Para mí Para mi familia Y fue una manera De yo acercarme A la gente Que lastimé Y pedirle disculpas Entonces también Por eso Por eso el libro Es una manera De hacer Trascender Y que el daño Que hice Que salga Algo bueno Fíjate La otra vez Estaba haciendo Autodaño Puso un disco De arcones Imagínate Pero no lo vuelvo a hacer Gracias Qué amable Por el bien De todos A mí sí me gusta De arcones Oh Qué bien Qué bueno Arcones Magnífico Te lo juro Déjame ver ¿En qué vamos? En el nuevo Oye Pero Ya 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 no dije nada Pero si sabes Cómo dicen Cuatro arcones En el escenario No Se les llama Maná Eso se vuelve patético No Pero oye Ya regresando al tema literario Cuando tú llegas con los testimonios A las personas que tú hiciste daño ¿Qué te menciona? Cuando dices Oye quiero hacer un libro Quiero que digas todo lo que yo te hice ¿Cuál fue la reacción de ellos al verte? Pues obviamente Ya vieron un cambio en mí Porque yo vine aquí a Guadalajara A cambiar Porque si me quedaba Yo soy de los Moches Sinaloa Si me quedaba allá Yo sentía que no la iba a librar Y fue una manera de salir de mi zona de confort Aparte Por ejemplo A mis papás les dijeron que la secundaria Pues iba a ser difícil que la terminara La prepa Pues Más difícil Y una carrera universitaria Pues casi casi Imposible Y Yo tenía dos opciones Para venirme aquí a Guadalajara La La UPE O el TEC de Monterrey O sea Guadalajara Sí O sea Ahí con la mente Había ser dos opciones Exacto Exacto Ah pero eso sí Pagar con Transbander Sí Claro Y 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 La UPE No es para ti La UPE Una No lo vas a aguantar Dos No te vas a aguantar Pues el déficit de atención Y aparte El no tener hábitos de estudio Pues si estaba complicado ¿No? Pero yo me lo puse Como reto Porque todo el mundo me dijo que no Dije Pues ahora Que se les quite Ahora la UPE Y ahí me De ahí se graduado Pues contador público de la UPE Digo me costó un poquito más de trabajo a lo mejor que muchos ¿No? Pero ¿Cuántos no se quedaron en el camino? Y yo sí también Sí totalmente de acuerdo Oye ¿Qué pareció? Vamos a hacer una pausa en buscar Me parece perfecto Y después ¿Qué? ¿Rincón? Pero aguantame Aguantame A ver Saludos Saludos a Charlie Hernández Saludos a Charlie A Carlos Esparza En link A Carlos Esparza José Luis Lara Que siempre nos sigue Así es Así es De hecho Ya por ahí Ya lo entrevistaron en Letras Mágicas Así que saludos a Agustín Lara A José Luis Lara También a él Es hermano Agustín Exactamente Es que anda viendo Agustín ahorita en lunes Ok Saludos a Zoid Salazar Saludos ¿Qué te parece si Recordando a Rock por la Vida Que ayer no fuimos? Exacto Ya somos chaburrucos O sea Es que yo no tenía un mal prazón Y pues no pude ir No además Digo uno acaba cansado del fútbol Y ya A dormir Hay que escucharte parece A ver espérame ¿Te canses de jugar FIFA? Sí Los dedos se entumen Ay papá Los dedos se entumen los dedos Hay calambres Es como que No si te entiendo Entonces ¿Qué vamos a escuchar tú? El murguero Porque esto es Jungla Literaria Y seguimos en Facebook ¿Qué te va a decir? Porque ganó el Atlas Ándale si es cierto Papá de tona Sí ganó el Atlas Aunque tiene carrilla ¿Cuándo jugaba? ¿Ella? En viernes Para que no me regañes Papá De hecho hay un video En YouTube Se llama Ah Es un testimonio De una persona Que le dice Le dice bullying ¿Qué fue lo más grave que hiciste de bullying? Ay, es que por ejemplo era muy constante el bullying en la escuela pero por ejemplo mi hermano del medio también lo agredía mucho yo llegaba alcoholizado metía a su cuarto y le rompía de los hijos como macho mexicano de película de los setentas así es Bueno, porque ya me acuerdo de bullying que yo hice lo más grave, lo más grave fue poner la salsa tamazón en las calzones a un compañero Yo no hice bullying pero me horté con un amigo y otro amigo mi papá era Alejandro también en común lo mandaba a bañar si no se bañaba Ah, pues es un favor Un día No, 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 le decíamos por su nombre Ahorita estamos fuera del aire No, pero estamos en fe Ay, ya casi cae No, pero tío le pusimos insecticida en las botas y en los calzones Ah, el polvo pica pica en los calzones No, la insecticida no y después dijo no sé qué le pasó, pero era todo rosado le quemó todo nos dio bien sabe qué cosa y le hicimos otra cosa después y le pusimos de banderán Ay, luego también ¿sabes qué hicimos una vez? El botecito de tropicana que ya no existes de Choburrucos lo prendías y soltabas las gotitas de plástico entonces lo tallabas en el mosaico y quedaba pulido entonces llegó la maestra de artísticas que era el único que traía esta taconzota acá bien chido y mini padre y era la más joven de la secundaria y se le quebró el tacón y ahora sí como de bronca y dígame jovencito usted que me vio saludos 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 comadre saludos Pinky ah, ya se conectó a Pinky Pau saludotes a Pinky Pau que ya hasta me tira a carrilla a mí Pinky Pau pues es que te traes a la exilte ahora yo traigo ah, tu corbata te llevo la noche que van a decir como que te llevo la noche ay, muchachita no, acá cada quien con mí no se me rompe ya me olvidé de mente abierta dice Brenda que yo no vive en León sí, Brenda, es cierto vives aquí en Guadalajara es más, vente al programa tráete a tus hijos sí, y tráete a tus guacamayas también será chido no, tío, una cosa si ya las has probado las guacamayas hace postres es pirote fleima pero del aguadito no, no del dorado el fleima le ponen una embarradita el dulce sí, sí, el dulce pero ya es que hay uno que viene muy dorado no, es como aguadito le ponen camita de frijoles fritos espéreme chicharrón duro pero de ese sin grasa ese deshidratado y encima le ponen una salsa mexicana o la salsa huevona y es unas guacamayas no, 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 no las ubico pero ahorita que dicen tortas ahogadas los invito al negocio para que vayan y prueben ahora no sé dónde y vamos manejo una torta ahogada con carne adobada que es como si fueran las carnitas pero está adobada y esa carne es típica allá en los mochos de Sinaloa la utilizan para tacos pero a mí se me ocurrió hacer la torta ahogada y ponerle frijoles puertos entonces le da muy buen sabor pedrín saludotes maestro gracias por estas charlas cuídese mucho y que su salud siga en pie wow yeah se siente la energía es lunes el cuerpo lo sabe con esa canción déjame siento de pie y bien ahora sí toda la energía ahora sí al aire saludos al señor Pedrino Orozco maestro de la comedia y de la vida así que una abrazota para usted maestro Pedrino Orozco oye dice Brenda que sí ella no vive ya en León pero cuando vaya no está en Guacamayas bien Brenda un aplauso para ti tiene una anécdota en Twitter que hace como unos seis meses se pone este orbañanos en el Twitter porque es el que narra los partidos de León la fiera pone pues termina el partido se mantaja unas Guacamayas y etiqueta a los que están en su producción o los que están en la transmisión llega un chavo y le pone que no sabes que son animales exóticos y no debes de comer eso porque están en peligro de extinción wow y se empezó así a insultarlo y todo ya como andan ahorita los que protegen a los animales exacto entonces bueno insultos para orbañanos y todo y la gente lo empieza a defender y termina la pandémica cuando sube una foto a orbañanos y dice yo me refiero a esas Guacamayas no sé cuál sea tu mentalidad amigo oye un saludo a mi papá Arturo Aguilar papá acá estoy ganó el Atlas papá de Tona ahorita que están mandando saludos quiero mandar un saludo muy especial a mi papá y mi mamá que nos están viendo ahorita también saludos prenden el Facebook que está en la televisión mamá oye entonces vamos al rincón rincón chavo rojo que te parece mi ya que sueltas el rincón o no lo sueltas ándale abuelito por favor suéltalo abuelo la nostalgia la nostalgia oye ahorita que estamos hablando de vagancias y travesuras en la primaria secundaria pues hoy tenemos un especialista o lo que fue un especialista que vagancias de acuerdo de cuando estábamos en la primaria secundaria la nostalgia o juegos juegos también yo no era vago pero hacíamos pelotas de fútbol con un montón de papeles así en cintas y quebramos como tres vidas en el salón nadie supo quién fue pero el frutzi envuelto con cinta canela y hojas de cuaderno nunca lo practicaron para fútbol no, hacíamos pelotas así de juegos el que me acuerdo mucho es el quichilengua ese era muy bueno ese era el macho alfa igual el que decía pero no tiran cañonazos en el fútbol decías ese va a ser el más listo del salón y siempre lo ponen de portero y el gordito era el lateral defensa lateral muy central y era el que quedaba el que quedaba el último se rifa el gol se rifa el gol esa era buenísima gol gana si fueras perdiendo 20 a 0 gol gana si porque está la clama si, si, si no, no, que bárbaro a ver, que más se acuerdan el tambo robado que aquí dicen tambo pateado creo, no? bote pateado hay bote pateado bote pateado es la nostalgia si, me acordé un programa de radio digo, a mi me han contado de todas esas, no? si pero a ver, a ver nunca pusieron así una hoja de papel abajo de de la butaca para que se calentara el asiento y que más que quitar además bueno, es que bueno, en la secundaria las butacas eran el asiento de metal entonces ponías el papel lo prendías y pues al otro se levantaba con aquello, no? con aquello? nosotros lo hacíamos con encendedor nunca se me ocurrió la del papel si? es que ya se veía nada, pues nosotros por encendedor ese que puro cerito de talismano de los horóscopos oye, dice María Ortaga que buenos días y un saludo a todos saludotes buenos días fíjate que nosotros ya en la prepa con el encendedor este calentado pero la chapa de la puerta pasamos el receso y entra la calentamos y se ponen unas quemadotas nosotros en la prepa quedamos chiles de árbol para no tener examen en la secundaria me acuerdo que o sea varios de los que le hacíamos bullying agarrábamos sus mochilas y las aventábamos al segundo piso de la escuela también eso que aparecía en el baño de mujeres la mochila y cosas así y te mentaban para que paras por ellas como son chihuahua o cuando a las mujeres en la secundaria empezaban ya en el superior llevaban ya todas sus toallitas y las agarrábamos a carrillas cuando tenía la mochila y se las sacaban y las pegaban en la mierda de la vida es mi salón son mis veglas oye y ahorita hay que decir que mi hija no me escuche que mi hija no me escuche que bueno que seas la escuela de mi hija y está bien atento mira y de juguetes digamos la otra vez que mencionábamos hacíamos tronar las bolas espérame no seas mal pensado ya sé que no eres de Guadajara pero había como unas bolas de acrílico las canicas que eran típicas también las tronaba agarré las de las canicas pierde el cagapuya yo nada más me acuerdo que se utilizaba una cuarta pero no me acuerdo y luego podías ponerte a puñarte sobre el puño no me acuerdo eso eso no me lo sabía y luego siempre había un manchado que quebraba las canicas y quebraba la cacalota las tronaba que todo el mundo tenemos nuestra colección de canicas y tenemos nuestra canica preferida tenemos el tiro te acuerdas los trompos el yo-yo no imagínate yo era niño alfa yo era de trompo de madera yo yo duncan duvalín sin cucharita y botellita de próxima llanta tercera de la bici papá luego no sé si sin albur nunca jugaron a los picotazos explícanos antes de decir que si agarrabas la pluma agarrabas la pluma y aquí teníamos la mano abierta no te emocionas no te emocionas y perdón por la marca pero eran eran big porque son las que tenían porque no fallaban big nunca fallan lo siento ya ves que tenían un hoyito que no sé la verdad para qué era el hoyito en el centro de la pluma si alguien sabe que nos explique para qué nos explique porque nunca supe para qué es el hoyito explíquenos el hoyito de la pluma y me acuerdo que tenías tres oportunidades le dabas a la pluma después a tercero seguía el otro y era el que destrozara primero la pluma del contrincante eran los tazos prehispánicos se ponía bien sangriento porque de repente ya tenías la pluma toda ¿cómo se dice? gloriada rota con astilla y eso y pues tenías que seguirle con esa pluma para romper la pluma del otro terminabas todo cortado pero sí eran padres esos juegos nos obligaban a usar mucho la mente hijo si vas saliendo esto porfa no juegues con las plumas no hagan eso no hagan eso no hagan eso ¿qué otras? después enseñamos otra pausa musical pausa musical y ya empezamos con el chismógrafo y hablando de nostalgia voy a poner una canción que te va a llenar de nostalgia Miguel suéltame a Pito Pérez muy sutil claro te salió bueno en el burro ahora sí maestro Pedrino Orozco se va a estar burlando de nosotros con nuestros albures pero bueno ahí le vamos a prender es rayo no se puede hacer todo como que hagan y dinos en qué canal sale tu programa y todo a ver lo transmito por la página del negocio el rincón mochiteco se llama ahí lo lo transmito de los lunes y los viernes de 9 a 11 de la mañana así lo pueden buscar el rincón mochiteco así es el logo el rincón mochiteco dice saludos a jose carlos saludo a jose carlos valle a jose carlos villalba a mi tía ysela que es como mi segunda madre me fui a vivir con con ella en una época que según yo por rebelde me había ido de la casa todo estaba planeado tía ysela con todo respeto su apellido no es castro no no porque hay gente ysela castro y yo corro no todos corremos a pere lucan que me hizo el favor de ayudarme con la presentación del libro a jan mochis ella es psicóloga y habló sobre el trastorno límite de la personalidad un saludo a todos perfecto oye nosotros no hemos dicho esto sobre las características de lalo perdón primero programa ay lo que a mí te enamoraste a ver algunos juegos que se acuerden ahí de los que nos están viendo a ver de cuando estábamos nosotros estábamos chullita también saludos hacíamos hoy una en el piso digamos los que éramos si éramos cuatro hoyos aventamos una pelotita y donde caía tenías que agarrarlo y era como tipo de béisbol eran tres bases y luego tenías que hacer chullita luego había uno que también ese lo jugábamos mucho en la prepa aventabas la pelota a la pared y el que la intentara agarrar y se le cayera todo el mundo lo agarrábamos a patadas en lo que llegaba a la pared donde estábamos aventando la pelota entonces ya en la prepa puede agradecer pues digo vamos unos patines hasta donde será permitido el bullying en el aspecto que digo si hoy que todo se manda al psicólogo no hubiera existido Tom Sawyer o Sinitrio no se hubiera visto la película de Sinitrio chela es buenísima es película mexicana y es una pelita maravillosa no se si se veía el avión es maravillosa es un niño desde que le pone sale José Luis Moreno si es el la narita es el maestro pero le amarran le hacen un taco de carne porque llevan sus toppers bueno aquel no era topper era viandas y le pone un hilo a la carne entonces a él le muerde el taco y le va jalando a la carne y así y desde caerle el lodo en la cabeza con una jícara con una varita o sea las vagancias de pueblo en una escuela es que digo que de cierta manera si tiene que seguir habiendo vagancias y a lo mejor carrilla y todo eso pero hasta un límite ¿no? exacto porque si no es que aburrido exacto dice maría que chichilegua era buenísimo igual a chichilegua que si se rompe mi burra vieja y luego más cuando agarraban cuando era mixto y terminaban estrellándose en la pared yo era de los que iba en medio para dejar sentó y ya estamos de regreso porque tenemos un gran invitado locamente enamorado y Pinto Pérez era buenísimo es un lástima que por situaciones tuvieron que separar saludos Miguel yo sé que no nos ves pero todos hemos te mandado saludos igual yo quiero mandar un saludo a este a ese no a Benito Cerati a saludos Benito Benito Cerati saludos un abrazo un abrazo pibe hijo de Gustavo Cerati o sea no nos está viendo pero yo quiero mandar un saludo porque nomás ustedes van a mandar algún día nos verá Benito y sabrá que lo saludamos aquí exacto oye denme un saludo a Josic Ramírez saludador Ángel Amesquita Camacho que ellos sí nos están viendo perfecto un saludote oye también quiero mandar un saludo a de hecho traes tú la playera a los de Crimen que ya van dos entrevistas que van y nos mandan saludos a Bish y a Tona así que saludos a ellos gracias 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 próximo programa vamos a tener música de Crimen si gracias por los saludos a las entrevistas a donde van este que te parece si ya entramos un poquito más en tema y vamonos por el chismógrafo el mógrafo que dice el señor Millari no dice nada dice que ahorita la pone corriendo ¿qué chismógrafo? ahorita tengo que ir al baño ¿no? no, no, no ¿qué te queda? no, vale ¿qué? ¿qué más de los mochis? no, pues me van a ir al baño pero me espero me aguanto por favor oye chismógrafo el chismógrafo para la gente que es primera vez que nos escucha el primer chismógrafo era un papelito hecho bolita que pasaba por dos semanas del salón y llegaba la muchacha que te gustaba y decía no te contes con Juanito porque tiene piojos ese era el primer whatsapp y era para saber a quién le gustaba el segundo chismógrafo fue el cuaderno donde usabas un cuaderno y en cada hoja le ponías una pregunta y tenías que contestar a la muchacha que te gustaba pero para la tristeza primero te dabas a cuatro machines a tus compas a tus compas y a la chava que te gustaba exactamente era muy ingenioso exacto era una entrevista totalmente y aquí te va la primera te vamos a hacer preguntas o palabras y lo primero que se te viene a la mente es la respuesta correcta va si bullying abuso red red esperanza la familia lo mejor que puede haber mochis la mejor ciudad del mundo el amor lo que te mueve y ahora si la pregunta más difícil mira que líderes nacionales han caído con esta pregunta y ahí está sudando a ver tres libros que hayas leído la red no cuenta ay te iba a decir lo leí como cinco veces vale y hasta lo coloreé a mi me gusta leer libros que dejen algo leí la reina del sur claro si claro que si mujeres de charlutovsky esperame antes de eso si leíste la reina del sur o fue o fue o fue siete consejos para la gente altamente eficiente ok leen el presidente ahí está ahí está ¿y el libro vaquero? ya fueron cuatro el libro vaquero ese era el libro tres tachas para nosotros los niños nosotros que somos ya chaborrucos también en mil chistes simón simonazos simon simonazos la dulce vida villoriza también bueno ya dejemos la realidad es que a mi no no me gusta leer no tengo mucho el hábito de lectura por el mismo déficit porque termina de leer una página y me digo ah cabrón que leí y me toca volver a regresar entonces me desespero mucho yo tengo una pregunta pero no es para él va a ser para su esposa que nos está viendo a la hora de leer los votos ¿no dijo lo mismo? oye pregunta ¿pechuga o pierna? pechuga ¿y en el pollo? no, no es cierto oye y otra más difícil ¿cómo lo prefieres? ¿de cartoncito o de sticks de cerveza? ¿la cartoncito? ¿cómo querrás un cartón? no, sí pero y la de entonces la del ¿la del six? sí espérame y empiezas a bailar es que se mueve la silla pues empezamos por la de cartoncito ya le gusta la parranda oye dice Rommel Pelayo Victorino Rommel que en los últimos términos que ha leído han sido los de Jordi Rosado ah pues bien por ti déjate decir una cosa que el karma existe los árboles que ayer se portaron mal hoy son libros de Jordi Rosado ¿eh? ¿es el arpona de la literatura? exactamente o sea imagínate una película que sea basada en un libro de Pablo Coelho actuado por Eugenio Derbez y musicalizado por Arpona no, no o sea yo me mato pal Oscar yo me mato pal Oscar chihuahua oye también se lo de Guillermo del Toro ah Guillermo del Toro que él si no está viendo si claro que dijo que para triunfar había que echarle exacto es un arma de doble filo lo que voy a decir porque es un orgullo que sea tapatío que sea mexicano y que llegue a donde está el Eugenio Derbez que a mí no me gusta su comedia pero bueno están donde están porque han trabajado y le han echado los kilos pero a la vez pero a la vez es una vergüenza que nosotros como mexicanos o como gobierno no tengan la capacidad para retener estos talentos y tengan que ir a triunfar a otros países pero así pasa en todo también en los deportes por ejemplo exacto exacto o sea López Márquez de no haber llegado a Francia a Barcelona hubiera sido la figura que es hoy le han pasado como a Ramón Ramírez ¿no? si que fue durante años el ídolo de México pero nunca salió exacto ¿para qué? aquí era el rey exacto entonces por eso te digo entonces también es el armado y dice Rommel que ahorita está leyendo el libro de la gran poetisa Dulce María el de la actriz de no fíjate ellos hablan de eso pero imagínate mi papá tenía el libro a calzón quitado de la tigresa de Irma Serrano ¿sacó el libro de tigresa? si sacó dos donde dice que fue amante de muchos políticos y algunos políticos ay en serio eso no pasa aquí en México pero está piratona a lo mejor debe estar buenísimo del libro para su época a lo mejor sí pero hoy leyendo lo mejor también te genera cierto morbo o sea no sé es que la tigresa era nuestro preci lo que hacían es que la tigresa ahora sí que era calzón quitado o sea era directa entonces imagínate esa personalidad esa personalidad en un libro sí llama la atención oye viene viene el sismógrafo de Miyagi no se ha muernizado el primer bailarín y bailarina en Alemania son mexicanos wow ahí ve donde andan inclusive hubo un tiempo donde los conductores de televisión mexicana llámese azteca o televisa eran extranjeros y nuestros conductores mexicanos estaban en History Channel Nachillo Discovery ah escondidamente exactamente o sea que chido que les vaya bien pero a veces no retener el talento mexicano oye en el propio carajo hay que poner otra canción ¿te parece? sí me parece perfecto hay que ponerle canción es de una pero hay que ponerle canción de día ¿te late? me parece perfecto Miyagi suelta el panteón ¿están chelas o qué? suelta el panteón está chela está esta Victoria esa Lupita deja el regreso de llamada que es de la casa ¿qué pasó? ok oye ¿te acuerdas que yo no me empecé a sentir mal? llego a la casa y mi mamá que se había caído dije ¿será conexión o algo? pero se cuenta que me empezó a bajar el avión así el avión pero bien más chino bien más chino o sea así hasta llegar a una tienda por un gancito ejercicio de azúcar o algo ¿y qué pasó? mi madre se cayó entonces llego a la casa para comer no, no, nada pero sí dije yo creo que fue eso que no sé conexión llegué por un gancito una coca unas galletas en lugar de un dulcecito y me dijo la señora a ver gancitos más tarde dije no yo con este tengo y ahorita nos entramos un poco más en el libro cuando lo presentas donde vas a dar la venda vas a dar charlas en escuelas sí, lo voy a presentar de hecho el miércoles ahí con nosotros en la estación del tren ligero y el 24 sábado 24 en Divino Café en Divino Café y sí, hay planes de dar conferencias y todo eso ya tengo varias invitaciones excelente no te estoy tomando clases y todo eso para hacerlo lo mejor posible tengo miedo ¿qué? que el sacerdote quiera hablar conmigo ah, caray te van a desconvulgar otra vez ya me corrí una vez no, pero sabes yo corro por el show de comedia cancón va a tener algo pero sabes si lo voy a cobrar oh ahí sube la poquita más a la canasta lo que pasa es que mi madre fue candidata a la tercera edad de la reina no sé qué madre entonces hicimos un show mi manager es de Televisa varios compañeros en Televisa hicimos un show gratis porque me quisieron apoyar por lo de mi madre entonces si ahora me puedo buscar yo creo que quiero un show porque calculamos que mínimo sacó unos 25 mil pesos oye un saludo a Beto el Gordo y es para la iglesia exacto que para reconstruir y se sabe no, 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 no mande es ping pong sin reta guau guau no te preocupes mira, él inventó a Pinocho el Gepetto el Gepetto el Gepetto no sabe ella quién es Pinocho claro que sí ¿sabes quién es Pinocho? no, no, no existe la caricatura ya ya tenemos saludos y entramos a la jericaya la jericaya sí la jericaya nos dices que vas a estar el miércoles y todo eso va y la música confirmaron ¿y la música confirmaron? ericaya ahorita ahorita me voy a mandar sí ericaya ya está ya está ya está y estamos aquí ya con la sección la jericaya el momento dulce del programa donde usted le vamos a dar recomendaciones de libro película o disco musical y vamos a empezar aquí con nuestro invitado alguna película libro o banda musical que nos recomiendes película a mí que me gustó mucho la de historia americana de aquí buenísima historia americana de aquí me gustó sí que después de eso el actor principal Edward Norton se hizo novia a Salma Hayek en mis tiempos que andaba de rebelde la de sangre por sangre wow saludos a las chelas santana americano sí muy bueno santana americano yo mi familia también de aquella época oye porque en todas en todas las de latinoamerica parece Edward James Olmos o sea es Edward James Olmos y los demás en todas y ahorita ya es Danny Trejo ahorita ya es Danny Trejo que en aquel entonces ya empezaba ya salía y una vida difícil ¿no? Danny Trejo antes de ser actor yo sí desconozco sí creo que era muy muy trágica su vida era delincuente ¿no? pues con esa cara mi hermano la que más puede seguir en sí no te creas ni te queremos Dani es más ¿qué te parece si le mandamos un saludo a Dani? Dani saludos a Dani tampoco nos está viendo pero un saludo para Dani sí a ver ¿qué vas a recomendar? ¿qué voy a recomendar? ¿qué vices el fin de semana? el fin de semana fíjate que se vende una serie que se llama 21 Thunders es una serie de fútbol ya vi el trailer sí de un equipo de Montreal pero es es un equipo de fútbol de la categoría sub-17 entonces te comento todo lo que tienen que pasar los chavos de promotores sin fin de de cosas tráfico incluso de jugadores ¿no? está interesante la trama me gustó voy al capítulo 7 son 8 cuando que se va poco a poco además y estaba viendo de eso me latió duelo de titanes también está muy buena muy buena de St. Washington sí muy buena muy buena y también me aventé la isla siniestra otra vez de un árbol del campeón es buenísimo me lato es muy bueno no la he visto son de esas películas que faltan 5 minutos para que se acabe te cambian todo fíjate que una de las películas que vi el fin de semana y me gustó mucho una de ellas fue de Guillermo del Toro la de Escarlata la fumba Escarlata es muy buena pero fíjate que cambia la sincronía de lo que estamos viendo ahorita porque vemos sangre más sangre más sangre más sangre y fuera del asesinato es una película muy bien hecha muy lenta eso sí tienes que estar bien despierto porque si no te arrulla es muy lenta pero sin embargo no recurre al cliché del cine actual que es asesinato sangre asesinato sangre o sea se me hizo muy buena hombres de honor hombres de honor muy buena con Robert De Niro oye nos dice Millega que nos queda poco tiempo que te parece si le preguntamos a nuestro invitado que planes tenemos para él cuéntanos mira ahorita el próximo miércoles lo presento en la estación del tren ligero Juárez que está padre está padre el concepto ¿no es? sí se pone chido por ahí empezó alguna vez está padre el concepto y el 22 voy a tener rueda de prensa ahí en el rincón mochiteco a las 6 de la tarde y el 20 sábado 24 lo presento en Divino Café a las 7 un saludo a Vanessa a Carlos Jansup saludos a todos ellos oye y el libro después vas a la venta ¿en dónde? el libro ya lo tengo a la venta ahorita como lo hice de manera independiente no tengo editorial lo vendo exclusivamente yo ahí en el rincón mochiteco tengo una página de facebook la red respete un hijo sin futuro así como el libro ahí a la gente que le interesa puede mandar mensaje o a la del rincón mochiteco también le puede mandar mensaje y ya lo estoy mandando a toda la república también a ver ¿y dónde? ¿cuál es la dirección? la dirección es el rincón mochiteco así tal cual pero para ir en físico para ir en físico o sea les invito a las tortas o gas es avenida Juan Palomar y Arias 443 interior 2 a cuadra y media de Naciones Unidas si tú vas a hacer cuenta de Naciones Unidas hacia Inglaterra es antes de bajar el paso del nivel te vas por la lateral y ahí está luego luego es una placita la otra vez yo le pregunté me dije oye voy bien para Inglaterra pues te falta como un metro y dije está bien pues oye dice el niño que te manda saludos a niño saludos a Aniberto un saludo al niño que le fue bien el miércoles pasado desafortunadamente no ganó este pero le fue muy bien en la con y yo con y yo ok ese libro no se puede pero bueno esa canción que sigue se llama Cinti es un cover este homenaje a Blanquito Man que se nos fue y bueno es Cinti con la voz de Willy Rodríguez porque yo ya no puedo ni comer paquete juites saludos a Pablo García Pablito oye ya pico para ti a los ojos bonitos a los ojos no les labios a los ojos en Facebook escucha si 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 lo vi acá pongo mi monitor pero con la voz de Willy Rodríguez en Cultura Profética a mi me gustaba más que Quienegra en Cultura Profética a mi Willy si se escucha cuando canto la de Ojalá de si 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 o sea no es malo pero digamos por ejemplo Amor Prevido es como Quienegra si pero la voz de Molina es cachonda no si que me llegue y voy a llenar las manos de interros y le digo ni aria si ya están llegando ya estaba llegando uno o dos no pasan de trece no todo que estaba de trece saludos a Paulina Paulina ¿Quién es Cornel? no sé quiénes pero lo recuerdo ah I like Stone audio slay ¿no? es de los mochi escucha bala son bien rockeros es como el recodo pero más trash exacto acaba de morir hace poquito exactamente por favor perdón perdón mundo lo pueden mandar a la sala por favor a dormir hasta que andaba mal que buena excusa mi hermano es de buen paro es que andaba mal no era yo oye eres bien rockero y aquí no escuchas Amanda es que andaba mal oye que dice es que se me cruzaron los cables por eso tienes la vida de Jenny Rivera en DVD no porque está en Netflix bien bajó ese balón no hombre la bajó de pechito no la traes en pleno show ¿qué les parece? recordamos al buqui ¿cuántas las 10? saludos a mi jefa Miriam que me está viendo el jefe Lalo que también está hace como hace 8 días yo estaba ¿qué onda? ¿cómo te fue? yo vi nomás que ya sabes un mensaje de cierta dama y Saneta me bajó la fila y él así en el Facebook no seas mambo no 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 y lo bueno es que no dije nombres tampoco si no se debe pasar si no no que por cierto ayer otra vez caro no mismo o sea ya ni contesté un mensaje tampoco ah no yo sí contesté no me salgas jajajajaja no pero ya sabes yo a quién caro si claro ya sabes mi talón de aquí les caro es ching mi talón de aquí ching es Un montón de saludos de Whatsapp Saludos de Whatsapp No, pero di la neta Le estás mandando saludos al negro ¡Claro! ¡Baja mi negro! Al negro del Whatsapp ¿Sí te sabes el chiste del negro del Whatsapp? Sí, sí, pero Bueno, ¿sabes el chiste, no? Está muy largo, luego te lo cuento Y yeah, estamos Oye, se me antojó una chivaleta ¿Una chivaleta? Sí, ¿no? ¿Me antojó una chivaleta? No sé, pero si es de chivaleta no se me antoja No, es una paleta de caramelo macizo Pero yo quiero una chivaleta Ah, pues la probamos Oye, por cierto, saluditos rápidos Azul A la abogada También a Dr. Rosendo También a Cassie Javier Medina A Rosy Martínez Cintia Murillo Yanei 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 No imprimea Sí, pues para que me confundes Yanei, saludotes también Y bueno Acaso no bien chido Sí, acaso no bien chido Pero bueno Pasemos fechas, ¿te parece? Me parece perfecto Fechas Miércoles Miércoles A las 6 de la tarde Estación del Juárez Juárez del Tren Ligero El 24 A las 7 En Divino Café ¿Redes sociales? El Rincón Mochiteco Ahí me pueden mandar un mensaje En Facebook Y en De la red Rescate un hijo sin futuro También en Facebook Oye, y nosotros tenemos evento El miércoles en Apaga la Televisión Y Abre un Libro A lo mejor coincidimos ahí A las 6 de la tarde Estación Juárez del Tren Ligero Ah, fíjate Qué coincidencia Exactamente Jueves a las 6 de la tarde En la biblioteca Que está en Cristo En una exposición fotográfica ¿Todo eso tenemos que hacer? Todo Oye, entonces Tengo que pedir este El día viernes para no ir a trabajar Exactamente Jefa, ya escuchaste Que nos piden El viernes comodio económico Jefa Soy su amigo El guapo Al que siempre me recibe Con café y galletitas De animalito Y al que le dice Reca Exactamente Oye O sea, no se graba mi nombre Pero sí me apodo El Reca Nijo El Recañón Sí Oye, ya con eso Despedirnos Y creo que ya nos vamos De vacaciones, ¿no? No sé Hay que checar el canario Pero parece que ya estamos De vacaciones Ah, igual Este programa ya está Siendo transmitido A través de la página De Apaga la Televisión Y Abre un Libro Para que lo chequen Vamos a estar posteando De cultura Y vamos a estar informando También, ¿de acuerdo? Así que Víctor Vich Fernández Heriberto Nuestro gran invitado De la red Muchas gracias Por la invitación Y luego nos invitas A tu canal Ahí en el rincón Mochiteco Transmito El programa Y al negocio Para que haya Ni problema Ya sabes Si, así es Y Tona Muchísimas gracias Tona Allá está Milláe aquí En la cabina Nos dejamos Con Teatro en Contexto Con nuestro viejecito Amable Que siempre nos habla De teatro Así es Y este programa Fue transmitido Desde el Centro Cultural Santa Cecilia Ubicado en Alfonso Par Sauteo 2115 Entre Agustín Y ahora